Bueno pues como les dije amigos, nada nos cuesta Si aquí andamos Pasando por aquí, voy a recoger esto El bote en un lado Se anda avergulado, nada nos cuesta, acá hay más Usé una bolsa de guantes Para no agarrar cosas contaminadas Y miren hasta Nueces, estas son carísimas Y se usaron a la basura Son nueces de la isla y que desperdicio Pero bueno pues No se les estén buenas, no me las voy a llevar Estaban en la basura Y aquí hay mucho, miren más, tapabocitas Más tapabocas, este si me da Bácalas recogerlo la verdad que si Pero no importa Como les dije me da más asco recoger eso Que recoger el Lo de Linda Pero pues que No sabemos quien lo usó Más que asco me da preocupación Recoger un tapabocas porque Pues porque No sabemos quien la usó Yo no soy de aquí un recibo Hay más papelitos Pues en mi parte el día de hoy Para sentirme bien Conmigo mismo Y Ahí está Ya recogimos bastantitos Papelitos Y cositas Y conforme vaya caminando por aquí Pégase Charlie Benji Vente Charlie Corre Charlie, corre Charlie Corre Benji Miren que bonito Corre Benji Feliz Perrito feliz Y acá El problema para recoger esto También hay mucha basura por aquí Pero aquí no hay bote de basura Entonces Pues ni como ayudarle a la vecina Si no pone bote de basura Y es que ella pone la basura aquí En el suelo Y Pues tiene este pero Tiene huecos Y ponen las cosas en el suelo Y Pues ya no Pues no tiene un bote de basura Y por eso se esparce toda la basura El problema es que cuando lo ponemos aquí Cuando ella lo pone aquí Pues los de la basura no se lo llevan Si se lo ponen suelto Pues no se lo van a llevar Necesitan ponerlo en bolsas Para que la basura Se lo pueda llevar Ya casi ya viendo Infinidad de mugrero Infinidad de mugrero Eh cálmate bellota Oh bellota bien veloz Vénganse enanos Vente Benji Tilly Vénganse Carre Tilly Carre Tilly Muy bien Se lo voy a tirar aquí Aquí hay un bote Y Pues acá hay más Más basura tirada Más botes de basura tirados Si no tire el aire Yo los puedo levantar Pero los voy a volver a tirar el aire Aquí hay una lata de cerveza Para tirarla No pasa nada No pasa nada Si hacemos nuestra parte Y ya vamos por aquí Les digo Ya vamos caminando Cuando nada nos cuesta Recoger Y Pues levantar los botes Que tiene de malo Si levanto los botes Si es que este bote es de aquí Este bote no se de donde es Pero lo voy a parar aquí Y Y bueno Ya hice mi parte Ya está limpio ese pedacito Se siente Se siente genial La verdad que se siente genial Hacer esto Y Pues bueno Poco a poco Voy a ir limpiando Mi zona Mi zona Para que Para poder Vivir a gusto Y Hacer mi parte Para que Sea un mundo mejor Buen día Porque No 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 No